Este fin de semana en el Coliseo del Niño de Mariano Melgar arrancó el Campeonato de Vole de Aquira Cato 2015, en la cual contará con la participación de cinco equipos. Cerro Colorado es el gran ausente en esta competencia. Cerro Colorado no asistió a la reunión importante que teníamos de presentación de documentos, así que se le ha dado por no había asistido y no ha participado. Como siempre lo hemos hecho y como es estilo de esta junta directiva, nosotros tratamos de llevar el vóleo a los diferentes distritos y no concentrarlo solamente en el cercado, para que así masificar más el vóleo y pueda haber más niñas deportistas o niñas que puedan ver este deporte y puedan quererlo practicar. El sistema de juegos de todos contra todos y el torneo durará 30 días, con posible suspensión a causa del Nacional de Vóleo Infantil, ya que podría afectar en la asistencia de espectadores y deportistas. Va a ser un sistema de todos contra todos, donde el primero de los cuatro clasificados, jugará con el cuarto y al segundo con el tercero y luego los ganadores jugarán para el primero y segundo lugar y los perdedores para el tercero y cuarto lugar. Nosotros, de acuerdo al tiempo, hemos calculado que va a demorar unos 30 días este campeonato, sin embargo vamos a tratarlo de hacer antes, pero considerando también que podríamos suspenderlo por el Campeonato Nacional, que se va a llevar a cabo en la Catedral Infantil acá en Arequipa. Sí, pero es muy pocas veces que se ha desarrollado un Campeonato Nacional aquí, y todos los dirigentes y deportistas quisiéramos asistir esto, vamos a ver y coordinar para que no sea un problema para seguir adelante con nuestro campeonato. Asimismo, también arrancaron los partidos correspondientes a la primera fecha, en la cual Taibor de Pau Carpata logró superar al equipo de Polper. Finalmente se hizo la invitación respectiva para ver este torneo que prometerá traer emoción a los amantes del deporte de la net alta. Así es, ustedes han estado presentes, ha habido un interesante encuentro entre el Polper y el Taibor de Pau Carpata, y este encuentro esperemos que sea igual, va a ir a un buen nivel y esperemos que la gente venga para participar en este lindo campeonato. ¡Suscríbete al canal!